Se que busques alguien que te vuelve a enamorar Quiero que no te voy a sentir más Se que hubo otro que no supo morar Lo que tenías, oh, y que tal vez Te hizo sufrir, te hizo llorar, llorar, estimar Se que tal vez pensaste en mí Voy detrás de ti, lo que voy a sentir Pero hace frío de ti que no está Me paso tomando, mirando tu foto Queriendo honrarla pero no me da Y hubiera dicho lo que siento Para no dejarme aguantado Los besos que no te di, te los hubiera robado Mientras ya te metieras con los ojos colorados Pero no me voy a estar solo, me voy a estar solo, me voy a acordar Arriba, 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 acá ¿Cómo fue? Pero no te había olvidado ¿Cómo es? Ay, ay, ay